hacer énfasis ahí donde dice cerca dos y Aje Bajei habló con Moshe y le dijo háblale a toda la caja de los beneides de Israel y diles cadoshin serán pues yo soy cadosh y Aje Bajei tu Elohim la exhortación de esta para allá de esta semana es ser cadosh es tener un comportamiento conduta y vivencia en Kedusha es poder vivir a plenitud es ser cadosh dentro y fuera de este lugar el dice sean cadosh y da una normas para nosotros llegar a la Kedusha aquí nos muestra a nosotros que si violamos estas normas la Kedusha se va de nosotros la pureza se va de nosotros la limpieza se va de nosotros allí nos muestra a nosotros una cantidad de instrucciones que nos permiten vivir en Kedusha algunas de ellas dice guarden mi Shabbat todos los varones a su padre y a su madre temerán y cuando está hablando de todos los varones no está hablando de niños está hablando de varones mayores de manera que esta instrucción es para todo varón adulto que a veces creemos que porque ya somos adulto ya no hay necesidad de someternos a nuestros padres pues déjeme decirle aquí el término el texto dice todos los varones a su padre y a su madre temerán y mi Shabbat o ser barán yo soy Adonai su Elohim esta es una norma de Kedusha una norma de pureza esto nos permite a nosotros caminar en pureza esto es lo que nos enseña a nosotros que si nosotros sabemos honrar a papá y mamá de seguro que sabemos honrar a Elohim precisamente cuando Adonai dio la Torah dio la Torah por pareja dos tablas y en la primera puso a Elohim y en la segunda puso a los padres de estas dos instrucciones depende que tú vivas en Kedusha y no importa que clase de padres tengas el mandato aquí dice todos los varones a su padre y a su madre le temerán no importa si es un hechicero un idólatra o un homicida es tu padre y tienes que aprender a respetar amarlos a honrarlos a cuidarlos a protegerlos esto es una norma de Kedusha nosotros como hijos estamos obligados a estar pendiente de los padres no importa que ellos vivan en su propia casa pero así como ellos se desvelaban en la mañana en la noche en la madrugada por nosotros cuando éramos pequeños nosotros también tenemos que desvelarnos por ello si ellos estaban pendientes de nosotros cuando nos salíamos de la casa y no sabían ellos cuando llegábamos ellos estaban pendientes a que hora llegamos y estaban hasta un despierto cuando entrábamos a la puerta ellos estaban allí esperándonos que le pasó mijo donde se fue que le pasó que sucedió porque llegaste tan tarde es hora que usted haga lo mismo con sus padres y llámelos todos los días usted llama a su papá y a su mamá los llama de vez en cuando de cuando en vez acerque más el teléfono para llamarlos pregúntele que necesitan esté pendiente de ellos que no es que ahora ya no me queda para yo ayudarlos pero a ellos si les quedó para ayudarte a ti esto es una norma de Kedusha la parasha se llama Hakadoshin y miren como Hashem comienza esta parasha Adonai le habló a Moshe y le dijo háblale a toda la cajal de los benéis de Israel y diles o sea a todo Israel niños, mujeres, varones, adultos ancianos todos a toda la cajal de Israel y diles Kedushin serán pues yo soy Kedush Yahéi Bajéi Tuelo Hei Él lo está diciendo siempre la firma de Él es Yahéi Bajéi esa es su firma esa es la firma a veces nosotros hacemos una firma que ni entendemos que es lo que firmamos allí sí o no pero Él puso su firma en cuatro letras nosotros no entendemos que firmó Él allí pero lo firmó lo estampó no sabemos que dice pero Él lo firmó es la firma del Rey la firma del Papá la firma del Presidente la firma del Eterno la firma del Creador la firma del Soberano la firma del Shabbat y es una norma que nos obliga esa firma nos obliga a nosotros a cumplirlo sean K2 ahora Él nos va a dar a nosotros una cantidad enorme para ser K2 hay cantidad enorme para ser K2 pero cuando nosotros cumplimos la Torah esa cantidad enorme se reduce ya no queda pesada pero cuando no cumplimos la Torah todas estas normas las violamos y Él le dice todos los varones a su padre a su madre temerán comienza miren primero es Él yo soy K2 y a papá y a mamá le tendrán temor las dos tablas siempre está sacando en realce las dos tablas ayer los que estuvieron en el son se dieron de cuenta que según Yermillajo una de las tablas de las tablas que estaban escondidas en el monte por Yermillajo de las tablas de la Torah salió de allí y se volvió un ser humano ¿se acuerdan? una de esas tablas que estaban allí escondidas llamada la Torah salió de allá y se hizo un cuerpo humano un forro lo que había apregnado en esa tabla salió de allí y hizo un forro y entró en Miriam para ponerle el forro al Ruach de Hashem ¿cuál tabla de estas dos se levantó ese día? ¿cuál? esta porque la primera a esta se le llama la primera tabla la de los JIN y la primera tabla está diciendo primero serán Kadoshin pues yo soy Kadosh yo soy Kadosh él no está hablando en plural nosotros somos Kadoshin no, él no está hablando en plural está diciendo yo soy Kadosh está hablando de uno pero ustedes serán Kadoshin está hablando de quienes de varios de muchos después se introduce otra parte él empieza a intercalar la Torah las dos Torah las dos tablas las intercala ya metió primero la primera después puso la segunda ahora va a meter otra vez la primera y mis Shabbatot observarán yo soy y yo hei suelo es como cuando yo voy a mandarle un documento al profesor de mi hijo y entonces tengo que escribir aquí me ponen mi nombre si voy a hacer el ejemplo aquí está mi nombre y arribita me dejan un espacio arribita me dejan un espacio para que yo firme si o no entonces yo hago mi firma mi firma y aquí dice padre de familia si o no ese padre de familia aquí en el eterno se llama como se llame padre de familia el ojín eso es lo que está estableciendo aquí miren pónganle cuidado yo soy ani ani asher pero aquí dice ani asher y yo hei bajé y yo hei bajé y él afirma adonai el ojín lo ha dicho si ve él está poniendo su firma y esa firma de él se llama ya hei bajé quiere decir que estos mandatos son de obligatorio cumplimiento son una orden un decreto algo establecido sobre la sobre la base de la eternidad cuando él repite su nombre se presenta y dice yo soy ani asher y firma y abajo dice el ojín de ustedes está diciendo la eternidad firma en nombre de ustedes esto tiene que cumplirse esto tiene que hacerse y intercalo ahora su shabat ahora dice el shabat cuando sacrifiquen cuando sacrifiquen cuando sacrifiquen perdón no se volverán hacia los ídolos y no se hagan y no se hagan el ilín fundidos otra vez dice yo soy adonai tu elohim y está diciendo ya les habló a ellos ahora está estableciendo sus límites no harán no harán el ilín no harán el ilín no se arrodillarán a ellos no los honren no los adoren y ahora dice cuando ustedes sacrifiquen una ofrenda festiva de shalom para adonai para jaheibahe para quien firma esto si ve cuando ustedes se vayan a remitir a dar toda rabá al que firma este documento cuando ustedes vayan a traer esa ofrenda de fiesta sabe que la alabanza la danza es un olap mal dicho holocausto es un olap es una ofrenda de festiva una ofrenda festiva y esa ofrenda festiva es de shalom quiere decir que todo está bien que estamos contentos que estamos alegres que no estamos llorando que no estamos tristes que no estamos agobiados que no estamos derribados que no nos han matado que no estamos de luto que no estamos de duelo quiere decir que nosotros ahora estamos de fiesta estamos sacredichosos a sherry leal entonces dice cuando traigan estas fiestas a mi cuando traigan sus sacrificios a mi háganlo háganlo para que hay en bondad ante Hashem háganlo para que ustedes hay en bondad jese hanam rajem rajun como le quiera decir se ve como tiene que hacerlo cumpliendo lo que él dice que debemos cumplir acá en esta tabla cumpliendo obedeciendo el día que la sacrifiquen será comida y al día siguiente la pueden seguir comiendo y todo lo que sobre hasta el tercer día se quemará en fuego lo del tercer día ya no se lo coman les va a hacer daño nada de fríjoles paisa nada de bandeja paisa de de calentado paisa hasta eso ya dice no coman esa comida de tres días ya no la coman mira aquí está establecido no la coman verdad y hay quienes van a los restaurantes a comprar calentado y la Torah está diciendo que no se coman lo calentado lo que sobró ayer cómanselo hoy pero no se lo pudieron comer hoy bótenlo si ve Hashem hasta cuida de nosotros la forma de comer porque eso nos va a hacer daño que tal le cae un hongo a esa comida terminas con una severa diarrea o soltura y vas a tener problemas y vas a tener que ir donde Hashem por favor mira que estoy enfermo y él le va a decir aguántatelo yo te dije que no te comieras eso calentado aguántatelo espérate que te pase y cierto que a veces uno ha ido a orar por el que está así y no pasa nada hermano que le toca hacer al que comió un calentado de tres días ayunar declaras en ayuno entonces ahí se acaba todo porque H. le dijo no te lo comas entonces como te lo comiste ahora te quedas con hambre todo el día y que más dice miren que si ustedes se comen esto no es aceptado por mí ni por ustedes en el son que establece Hashem en Sehar Yahu capítulo siete Hashem le manda decir al pueblo de Israel Sehar Yahu maldicho Zacarías siete cinco dile a todo el pueblo de la Eres y también a los cojanín cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos setenta años realmente ayunaban para mí realmente ayunaban para mí y cuando ustedes comen y beben acaso no lo hacen para sí mismo cuando se está comiéndose algo que Hashem le dijo no te lo comas estás comiendo para ti mismo no estás agradando a Elohim por eso él le dice al pueblo de Israel y cuando ustedes comen y beben acaso no lo hacen para sí mismo que está reclamando Elohim ustedes comieron para mí acaso ustedes me hicieron participar de su plato usted cree que Hashem se va a molestar en sentarse a una mesa que sabe que lo que va a esa mesa es cerdo o que lo que va a esa mesa es un calentado de tres días por más que usted ore y bendiga don hay por esos alimentos él no le va a poner cuidado a eso cuando él dijo no no se ve un día una señora estaba comiéndose un cuy y la hija estaban los dos comiéndose el cuy y la señora con la hija y cuando termina de comer la muchacha dice bendito eres señor que nos diste estos alimentos y le dice la hija mami y por esto también se ora claro porque la muchacha era consciente de que ese animal es impedido por el ojín que no se debe comer y si tú te lo comes a el ojín no le agrada él no come contigo shaul dijo en una ocasión porque en él vivimos nos movemos y somos pero si tú haces lo contrario de lo que hachen dice tú no vives en él no te mueves en él ni andas en él andas para ti mismo lo estás haciendo para ti mismo está diciendo dile a todo el pueblo de la eres y también a los gohanín y cuando ustedes comen y beben acaso no lo hacen para sí mismo él nos está diciendo ustedes coman déjenme sentarme en su mesa mujeres cuando ustedes estén cocinando dejen que yo les ponga el toque del sazón no le echen tricarne échenle en res échenle pollo y dejen que yo le eche el sazón para que para que cuando él siente a comer él también coma con usted amén son normas son normas de kedusha normas de kedusha de kedusha de separación ¿me? y que más dice no profanen lo k2 lo que es k2 de adonai no lo profanen y la persona que profana el mishkan de adonai debe ser separada de su pueblo y yo pondré mi atención sobre esa persona que viola el mishkan no no robarás le preguntaron un día a los israelí a Hashem robarás robarás el humano a el ojín le mandaron contar con malají Hashem dijo no robarán ¿verdad? y el pueblo de israel le mandó a preguntar a el ojín con malají le dijo pregúntale Hashem ¿robarás el humano a el ojín? y al otro día un malaj aparece en israel en yerusal y dice ustedes la nación toda me ha robado así de facilito el pueblo le preguntó y él le respondió ustedes la nación toda me ha robado ¿no robarás? ¿no te negarás falsamente? ¿está el shalia? díganle que no estoy díganle que no estoy eso se llama negarse falsamente mandó a decir mi papá que no está eso de negarse falsamente ¿por qué cuando usted hizo la deuda no se mandó a negar? yo pregunto ¿por qué cuando usted fue a hacer la deuda no se mandó a negar? pero después que hace la deuda entonces ya no está para que le prestó su plata no se haga negar y no mentirás no mentirás estas son normas de que ducha de pureza ¿sí ve mi hermano? no jurarás en falso por mi nombre profanando así el nombre de tu elogey otra vez viene afirma yo soy Yajé Bajé yo soy Yajé Bajé lo que pasa es que siempre aparece firmando ¿cómo firma Yajé Bajé? con su mano ¿sí o no? con su mano aquí va a firmar él con su mano y le dice al hombre y le dice al hombre esta es su mano que le está hablando al hombre que se sostenga que se sostenga como orando ¿sí o no? ¿qué le está diciendo? yo soy Adonai sostente orando ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? esta firma es más elegante que la otra esta firma es más elegante que esta ¿sí o no? en esta es tan pequeñito que por eso no se lo ve a Hashem no se le alcanza a ver la mano cuando él firma pero en esta es tan grande que se le ve toda la mano ¿sí ve? y él dice Ani Echer Yajei Bajei yo soy el que firmo yo soy el que firmo y le echa la rúlica se incluye él incluye al humano se incluye su mano invisible la de arriba no se ve el cuerpo solamente se ve solo se ve su mano incluye su cuerpo visible orando incluye lo que sostiene al humano entre su cuerpo hay algo hay algo que sostiene al humano este es el humano que también debe estar orando él está orando y él también debe estar orando pero entre él y él hay una horqueta un árbol hay un árbol que sostiene a los dos es como el el eje de la balanza que sostiene a la balanza a los dos balancines verdad eso es lo que él está haciendo nos está pesando a nosotros aquí nos está pesando por eso él dice yo soy Yahweh que lo sostiene a Israel y por eso aquí nos está dando norma y nos está diciendo yo soy no engañarás a tu prójimo y no robarás la paga de los salariados no permanecerá en tu poder toda la noche hasta la mañana trabajo hoy le pagas en la tarde también no no que venga mañana a recibir tiene problema cuando usted vaya a hacer un trato con un asalariado dígale yo le pago cada semana como hace el estado dice yo le pago cada 15 cada dos meses listo para que el asalariado no vaya a quejarse de que él fue a trabajar y tú no le pagaste cuando el asalariado llega a la casa y los muchachos esperan que el papá haya traído algo le dice no mijo no trae nada no ve que el vecino no me pagó ese eso llega a Hashem esa referencia que acaba de hacer el papá delante del hijo o delante de la mujer llega a Hashem y Hashem mira y dice ah con que no le estás pagando a tiempo acabas de violar mi Torah ¿eh? hay que tener normas claras hay que tener normas claras no maldecirás al sordo y no se estorbo delante del ciego temerás a tu elogín otra vez viene y firma yo soy Adonai y ya se iba hay que como es sordo ¿qué es que dijo? hijo la de tanta ¿qué? va pasando el ciego y se burlan del ciego le ponen la zancadilla ¡ay ve acá y se cae! claro que aquí en Cali hubo un ciego que nos puso la zancadilla a todos le robó al municipio y de paso a todos nosotros y a pesar de que dicen que la justicia es ciega lo sacaron antes ¿sí o no? alcanzó a llegarle la justicia no pondrás trampa al ciego protege siempre lo que le pertenece al ciego protéjalo no le roben al ciego es que como él no ve firme aquí no haga eso proteja al ciego nuestra conduta nuestra vida debe estar llena de normas que establecen una intimidad con Hashem y que nos permiten a nosotros tener perfección nos permiten a nosotros tener que duchar Galatiyas 6.15 Galatiyas 6.15 mal traducido Galatas capítulo 6 15 porque en Yashua Hamashia ni ser Mula ni ser Arelo tiene fuerza para salvar sino solamente una creación renovada cumplidora de Torah escucha esto tú no eres K2 porque tienes la Brimila tú no eres K2 porque no la tienes tú eres K2 porque cumples la Torah y eso es lo que Mashiach nos está enseñando cumplan mi Torah cumplan aunque algunos ocupan por tener Brimila traten más bien de empezar a cumplir Torah bien cumplida que ese será el sello cuando usted se haga la Brimila el sello de que de allí en adelante esa Torah que ha venido cumpliendo no será violada por lo suyo ni por usted ni por los suyos con Brimila la responsabilidad es mucho más grande para sostener usted su conducta y la conducta de los suyos a veces piensan que la Brimila es la que le va a dar la bendición la Brimila no le trae bendición porque si usted no vive en Kedusha la Brimila le va a traer desgracia le va a traer conflictos y a veces los que pagan el el plato roto de usted son sus hijos cuando usted como padre no cumple Torah Hashem toca lo que te duele lo que te hace tambalear lo que tienes tú que preocuparte ahí si tienes que salir del trabajo para estar pendiente del muchacho o la muchacha que que pasó con ella porque este muchacho esta muchacha se me está descarriando porque usted dejó de cumplir Torah el problema es que cuando levantamos la cabeza y nos damos de cuenta ya el juicio de Elohim está llegando donde tenía que llegar el problema es cuando nosotros el juicio de Elohim no lo alcanzamos a detener porque para detenerlo es decir que voy a hacer no, no lo hago yo sé que esto me va a traer juicio mejor no me lo meto ahí no me meto en ese lugar aléjese busque a Elohim de ley nuestro estilo de vida debe ser en Yasuah Mashiach mal dicho Efesios 2.10 somos hechura de Elohim somos hechura de Elohim creados en unión con Yasuah Mashiach para una vida de buenas obras de antemano preparada por Elohim para que así hiciéramos Elohim nos preparó para que tuviéramos buenas obras entre nosotros respetar cuidar velar el uno del otro esas son buenas obras cumplir Torah esas son buenas obras las buenas obras no son la limosna la buena sobra de cumplir Torah y en el cumplimiento de la Torah van las limosnas en ese mismo cumplimiento va el hacer el bien a otros porque la misma Torah nos va llevando a nosotros a que lo hagamos la misma Torah nos va a nosotros encaminando a hacer buenas cosas con humildad y mansedumbre por lo tanto John es John Efesios 4.1 por lo tanto yo el prisionero unido con Adonai le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido una vida que digna del llamado que han recibido esto es un llamado especial el Mashiach nos ha hecho un llamado especial y nuestra vida debe encaminarse por una vida digna nuestra vida debe encaminarse por una vida digna que los de afuera miren nuestra manera de vivir 4.22 de Efesios por lo tanto en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere se tienen que despojar de su vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos escuche esto las viejas costumbres que nosotros hemos tenido aquí tienen que despojarse yo siempre he dicho en esta quejilá aquí usted tiene que desaprender para aprender en esta quejilá usted tiene que desaprender esa costumbre esas mañas que usted tenía antes para aprender cultura de Torah para aprender col Torah después de esas mañas viejas ayer estábamos estudiando la Torah y decíamos toca dejar el cristianismo porque no van a entender esto y aquí toca dejar el cristianismo que no que yo cuando fui cristiano yo miré y esto es bueno no compara el cristianismo con los mexijis el cristianismo tiene un cristo falso el mexijis tiene un elohim verdadero esas mañas están podridas dice están podridas lo tienen podrido a usted lo tienen muerto una persona que está muerta está podrida verdad desde el momento en que se muere la persona ya empiezan a salir olores feos putrefatos de la persona y por eso se dice esas costumbres malas déjenlas allá en el cristianismo usted no sentía temor por hacer la Torah por vivirla por practicarla yo he visto hombres y mujeres en el cristianismo que oran y ayunan y gritan y se lamentan día y noche llegan a la iglesia se arrodillan una hora media hora dos horas ahí de rodillas y están grita y grita y van a la casa a pelear con el marido y con la mujer que clase de oración es esa la del fariseo la del peruchín yo no soy como ellos en cambio yo si estoy aquí ayunando llorando mira señores los malvados de Cali trae a Cali para Cristo traelo y ni él es cristiano porque sale de ahí con dos piedras en la mano llega a la casa a pelear a pelear a discutir hacerse la vida imposible entre ellos esa conducta hay que dejarla hay que alejarse de todo esto se ve tener una manera de vivir buena y tienen que permitir que sus mentes y sus ruhot permanezcan renovándose renovándose tienen que permitir que sus mentes y sus ruhot permanezcan renovándose cada día cada día haciendo Hadashah Hadashah renovando renovando yo les decía en ahora en Samaniego a los Morín quiero que me le ministren liberación a la que gila cada 15 cada 15 quiero que le ministren liberación que se dediquen más a ellos que ministren que ministren liberación acaso nosotros estamos endemoniados pueden decirme la que gila pero cada vez que ustedes salen de aquí y en vez de pensar en cosas buenas andan pensando en humanidades los muchachos en vez de sentarse a leer la Torah se sientan al face se van contaminando se van contaminando a los pocos días empiezan a enfriarse empiezan a alejarse de las cosas de Hashem en vez de leer Torah van a pelear y a discutir y a gritar en la casa uno con otro y no se prestan ni siquiera para sentarse una media hora a leer Torah pues ensucian pero si usted todos los días le dedica así sea un minuto a la Torah su mente está renovándose su ruaje está renovándose porque la Torah es la que vivifica amén aló la Torah es la que vivifica y cuando yo estudio Torah me estoy renovando renovando todos los días estoy renovando usted siéntese media hora leer Torah y se renueva usted mismo pues muchos de los que leen Torah frecuentemente saben que leer Torah todos los días es como salir de la casa es salir renovado nuevo nuevo pero como algunos no le prestan tiempo a esto toca ministrarles liberación porque en vez de renovarse se dejaron llenar de demonios de chedín y tienen que permitir que sus mentes permanezcan renovándose y se vistan con la nueva naturaleza creada para ser parecido a Elohim escuche esto escuche esto y se vistan con la nueva naturaleza creada para ser parecido a Elohim y se expresa así en CDK que emanan de la verdad si ve cuando tú eres parecido a Elohim hay que hay CDK y hay verdad aló nos volvemos en imitadores imitadores capítulo 5 Efesio Epsilon 1 así pues imiten a Elohim como sus hijos amados imítenlo pero yo como puedo imitar a Elohim si no lo he visto trabajar aquí no lo conozco no sé cómo es si lo conocemos su Torah dice cómo es él cómo está diciendo él que es K2 dice imítenlo cómo lo van a imitar haciendo lo que él dice miren con esto son K2 y con esto son profano Hashem le llamó la atención le llamó la atención a los cojarín de Israel porque no le enseñaron al pueblo a diferenciar entre lo K2 y lo profano esa es la japtara de hoy en Yehezkel le llamó la atención porque no no le enseñaron al pueblo a diferenciar entre lo K2 y lo profano por eso es que yo me vuelvo cansón con ustedes porque quiero enseñarles lo K2 y lo profano yo les decía en el son hay una manera muy fácil para que nuestras oraciones sean escuchadas se acuerdan por eso a veces nos quedamos que otro ore porque a mí no me escucha es que él no me escucha a mí Shalia es que él no me escucha ore usted porque a mí no me escucha yo no sé por qué él no me escucha según la Torah ¿por qué no escucha el ojín al hombre? por levantar manos como con ira y con tienda cuando los casados levantan sus manos a orar en medio de pelea y de guerras en medio de conflicto y odio en medio de amargura y en medio de rencilla con su mujer esa oración no es escuchada como dice que levantemos nuestras manos sin ira y sin contienda manos cados oiga bien acaso fue la mano que pecó escuche esto la pregunta es acaso es la mano la que peca claro que algunos golpean a su mujer con la mano ¿no? creen que la mujer es un balón y después la terminan echándola lejos pateándola pero cuando uno está en gritería con la mujer cuando uno llega enojado con la mujer a la oración dice que tú no puedes orar con esas manos sucias si las manos no pecaron el ojín no acepta las manos derramadoras de sangre inocente ¿verdad? ¿si o qué? estoy hablando de proverbio bichele capítulo 6 6 pero una cosa es la mano derramadora de sangre inocente pues déjeme decirle allí el texto de Timotillos mal dicho Timoteo capítulo 2 nos muestra a nosotros que cuando levantamos las manos con ira y con contienda dice que los hombres cuando oren levanten manos cada que nos está enseñando que cuando nosotros oremos siempre tenemos que levantar las manos ese es un método de oración el varón para orar tiene que levantar las manos esta letra hebrea o aramea en arameo se llama hay y en hebreo se llama hey que significa vida significa hombre orando varón orando y miren la posición de la letra como está la letra allí moshe oraba así por eso cuando se le cansaban las manos a jarón y a joshua que hicieron se las levantaron para que no se caigan cuando usted ora señor mendice a mi familia hay gente de la mano y dice yo no soy católico quita tu mano de allí y a veces muchos oran así todavía de esas costumbres católicas hermano de esas costumbres paganas que están podridas no sirven es la virgen maría señor tú sabes señor que yo te amo tú sabes tú sabes vacío vacío porque esa no es la manera la manera es con manos arriba si o empiezas a orar con la mano acaba acá en los bolsillos pero un chicanero hay unos que oran al estilo chicanero entonces que chucho como la ves y vienen de allá con esos resabios y acá también es que yo si yo si hablo con el ojín entonces que como está la cosa como la ve entonces que me va a responder si o no como la a los chicaneros con y ahí se le dice hola que vas a sacar plata para darme o que y no saca ni le entra porque por ahí no le va ni a salir ni a entrar en ese momento pero si está así él dice abre bien la boca y te la llenaré si o que aló nuestro pueblo yahudí ora y así le dice la tora abre bien la boca y te la llenaré adón yo sé que eres cados y a ti te gusta la que ducha ayúdame como dijo meledaví a conocer mis pecados los que no conozco y los que conozco perdónamelos y allí dice hablado claro será que él no escucha él escucha pero cuando él o usted no se dirige a él como él ordena se hace el sordo por eso que él dejó métodos dirección para que usted haga las cosas como él ordena porque yo sé que a él no le interesa sino el corazón mío mi vida pero si tienes la mano sucia no me interesa la mano usted está hablando de corazón y él está hablando a usted de qué de la mano no es que el señor no le interesa yo como me visto hay lo que le interesa a mi corazón y le dice elogín a las mujeres mujeres vístanse decorosamente con pudor y modestia y escucharé sus oraciones pero es que a él no le interesa la ropa no 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 le interesa eso esa clase de declaraciones las hace allá donde son crispetos si pero acá donde es meshi la Torah enseña lo contrario que a él le interesa hasta lo que te comes aló hasta lo que te comes él quiere comer contigo quiere sentarse en el banquete contigo aló yo estoy a la puerta llamando si alguno oye mi toque y abre su levante yo entraré a él y cenaré con él la invitación es que lo dejes entrar a cenar pero no le vas a poner un plato de marrano o no que le hiciste un sancocho un sancocho costeño de bagre no él no se va a sentar en esa mesa porque él en su invitación es déjenme cenar con ustedes es un elogín hambriento él dice si yo tuviera ganas de comer no te la pediría a ti si o no pero vamos a leer un texto y es y es y es y es y es y es 43 pero ahora si dice Adonai el que te creó Yaco el que te formó Israel y es hallazgo 43 1 no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío estás oyendo cuando él está haciendo esto te llama por tu nombre tú eres mío lo que no es de él no hace caso y a veces hay hermanos que dejan llevar precisamente por los que no son de él porque el que es de él oye su voz y le sigue pero el que no es de él salta al corral tú eres mío yo te he llamado por tu nombre cuando cruce las aguas yo estaré contigo oiga bien cuando cruce las aguas yo estaré contigo es de mucha promesa es que muchos actúan con una vida desordenada allá afuera es porque no entienden que el ojín está allí pero entre más vida desordenada lleves menos la presencia de Hashem estará allí ¿ves? no va a estar allí mira lo que dice no te cubrirán sus aguas porque yo estaré contigo cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas porque el que estará haciendo contigo él estará contigo yo soy Adonai tú el ojín otra vez yo soy yo hei bajei tú el ojín el kadós de Israel el kadós no el perverso no el malvado no el malo el kadós el puro el limpio él está allí tú o sea tu redentor yo te redimo ¿por qué necesita una redención porque alguien te vendió ¿ves? él no es redentor porque sí porque tú eres pecador y por eso él viene a redimirte no él es salvador para salvarte porque eres pecador pero no es redentor porque sí porque tú eres pecador él es redentor tuyo porque alguien te vendió y pudo haber sido tu papá tu mamá te vendió desde el vientre al demonio y desde allá saliste bebiendo aguardiente fumando robando fornicando adulterando desde allá saliste ya vendido al pecado ¿ves? y por eso el mochía te dice yo soy tu mochía y yo he venido para redimirte alguien te vendió y ahora yo quiero comprarte nuevamente ¿sí ves? déjate comprar déjate redimir ¿y qué sigue diciendo? yo he entregado a mi rayín como precio por tu rescate y a Cus y a Seba en tu lugar a cambio de ti entregaré humanos a cambio de tu vida entregaré pueblos porque te amo escucha esto como te está llamando por su nombre te escogió y dijo tú eres mío es porque te ama porque te amo ¿sí ves? y eres a mis ojos precioso y digno de honra wow no lo entendió y digno de honra no, no lo entienden ¿usted sabe lo que significa esto? esto es grande esto es grande pero para que usted sea precioso y digno de honra tiene que cumplir su Torah si usted no le cumple su Torah está muerto podrido entonces nos volvemos imitadores del machi y decimos él es K2 yo quiero ser K2 no sea santo hay algunos que todavía se les sale es que yo busco la santidad yo soy yo sé que el Señor es santo no, él no es santo santo es mi cuñado mi primo mi tío mi hermano que se le pusieron santo santo es es San Sebastián San Juan San Mar San Mar yo no sé quién mejor dicho todo eso Dios no es tanto que para el colmo tenemos hasta un presidente que no ve los paros porque él es tan santo que no puede haber los pecadores es tan santo 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 es el papa es el cura es benedito es Pablo es todo ellos son santos pero nuestro masía es K2 él es K2 es más grande es más grande entonces que los santos y vivan una vida de ajá así como también el machía nos amó en verdad se entregó como ofrenda en lugar de nosotros como sacrificio de muerte a Elohim con dulce olor fragante con dulce olor fragante por eso es que cuando nosotros celebramos el Shabbat concluimos pasando las especias para que las percibas y así como es defragante las especias así tienes que ser tú ante Hashem fragante aló el verso 15 nos dice por lo tanto pongan cuidadosa atención en como conducen sus vidas pongan cuidadosa atención en como conducen sus vidas vivan sobriamente vivan sobriamente no imprudentemente usen bien el tiempo pues estos días son malos usen bien el tiempo lean Torah lean Torah tenemos tantas cosas que hacer que no nos acordamos de la Torah es que llegue cansado pero si el tío o el hermano o el primo lo llama ve venite que estoy cumpliendo años llegó cansado no alcanzó a estudiar Torah pero si lo llama el tío el primo venite que estoy cumpliendo años venite que quiero una fiesta acá con veo quiero tenerte a vos acá que hace se va si o no pero para la Torah no saco tiempo esto debe ser una norma de Torah en nuestras vidas permanentemente sáquenle cinco minutos está tan cansado está tan cansado que no puede leer la Torah pero llega con el control remoto y prende el televisor a esa hora de las ocho nueve de la noche que llegó cansado del trabajo juega la selección Colombia me harán silencio cuando yo en el partido pero está cansado para la Torah no tiene tiempo pero tiene dos horas para ver el partido la hermana está haciendo tantas cosas en la casa que no le queda tiempo absolutamente para nada pero termina de hacer el almuerzo y pone la novela se coloca la novela no está viéndose la novela ay chiquillo acepte para allá dejame escuchar la novela hombre tengamos cultura de Torah dejemos que la Torah nos hable con el Torah es que la Torah nos hable renovémonos permanentemente en la Torah amén renovémonos miremos bien como andamos no como necios sino como sabios dignos de la proclamación del Mashiach dignos de esta besorah dignos filipellin 1.27 mal dicho filipenses filipellin filipellin 1.27 dice solamente conduzcan sus vidas en una forma digna de la besorah del Mashiach esta besorah merece que tengamos una vida digna sea que vayan a verlos o sepa de ustedes desde la distancia permanezcan firmes unidos en el roa luchando en un mismo acuerdo por la emuná en las besorah manténganse firmes firme para atrás ni para tomar impulso eche para adelante que el marido que no que ya no vas a ir más allá yo te lo prohíbo lo siento lo siento mi hijo pero una cosa si quiero decirte papi es que yo estoy firme en lo que he creído que la mujer que no que no vaya que la mujer empezó a meter el cizaña que no vaya para allá que mire que allá solamente esto y lo otro quieta mija quieta que yo estoy firme en esto y ya no he hecho para atrás voy para adelante usted no quiere ir de malas pero yo voy para adelante está oyendo no quieren caminar de malas usted tendrá que rendirle a Hashem cuenta y yo también pero yo quiero rendirle cuenta a Hashem y decirle Hashem tuve que pelear con mi mujer porque ella me decía que no y yo le decía que sí ella no quería caminar y yo tuve que caminar solo pero ahí le toca a usted ser más fuerte o camina o camina porque Hashem le dice a usted no es tan fácil no es tan fácil practicar eso Hashem le dijo a Izquillahu capítulo 38 de Yesayahu Yesayahu 38 Hashem le dijo a Izquillahu ordena tu casa o morirás escuche esto ordena tu casa o morirás que le toca a usted hacer como marido y como padre ordenar su casa o si no vea tuki tuki lulu baila mire y llenos debemos vivir nosotros llenos en una vida en orden lleno del conocimiento de la voluntad de la voluntad de Elohim no vivir de acuerdo a los preceptos del mundo sino una vida renovada permanentemente una vida que lleve siempre a Kedushah preparándonos para el retorno del Mashiach aló preparándonos para el retorno del Mashiach con un buen testimonio ante el mundo con emunal y buena conciencia dignos del llamamiento de Elohim así debe ser el jefe de familia el padre de familia tiene que tener una reputación con una conciencia limpia que sus hijos no tengan de que acusarlo su mujer no tenga como apuntarlo sino que él sea el ejemplo de la familia el ejemplo de vivencia y el jefe de la casa pero que lo sea en Torah conducta los muchachos deben de tener buena conducta de Mashiach que nadie tenga en poco su vida de adolescente sino que sean ejemplos en todo ejemplo para que puedan tener una buena promesa y alcanzar la promesa de la vida eterna que Elohim ha prometido a aquellos que le aman aló segunda de Timotillón Timotillos 3 1 al 5 segunda de Timotillos 3 1 al 5 recuérdales que se sometan a los gobernantes y a sus oficiales les obedezcan estén listos para hacer cualquier tipo de trabajo honroso oye bien que estén listos para hacer todo tipo cualquier tipo de trabajo honroso que no es que yo soy profesional y si no me sale trabajo profesional me quedo en la casa en la casa haciendo que haciendo que en la casa de nana pónganle a ese hombre que queda en la casa que no quiere salir a trabajar pónganle una cruza pónganle una falda pónganle un delantal una peluca para que se haga la nana de la casa cualquier tipo de trabajo que sea honroso así sea que tenga que salir a la plaza a cargar bulto eso es honroso porque se va a ganar unos pesos honradamente no pero es que tú no puedes cargar bulto no tú eres un profesional no puedes cargar bulto tú eres un profesional hay que te vean yendo a vender chatarra oye los chatarreros son los que más bien les va a quien te país si no imagínense los recicladores se los tiene como las personas más bajas si no vaya a ver cuánto se gana un reciclador en el día vaya a ver y solamente cargando la carreta y recogiendo lo que usted está votando porque usted vota plata todos los días nosotros votamos plata y para ellos ese trabajo es honroso honroso y no falta el momento en que le dicen llévese este televisor y él va y vende su televisor 50 mil 100 mil pesos en un ratico en estos días me quemó un televisor y dije hay que pasárselo a un solamente el televisor en la parte de atrás lleva 7 mil pesos de bronce pero como no lo queremos desarmar hay que regalárselo al que anda vos tremendo todos los días votamos plata nosotros pero creemos que el trabajo honroso es que si ella es profesional él tiene que ser profesional entonces él en una oficina y ella en otra oficina entonces ahí está bien no eso no es así si usted está en la oficina que la mujer venda está mal si así es fácil que vea doña usted va a vender tamal a mí me trae pero con harta grasita de cerdo échele harta ese es el negocio bachía dijo en la tora dice tú no te lo comerás pero a ellos si se lo venderás se ve ahí dice tú no te lo comerás pero a los inconversos al extranjero si se lo venderás de Barín 14 no pero es que eso le hace si sabiendo que eso le va a hacer daño y que a Hashem no le gusta usted para qué se lo va a vender a él estúpido acaso el ojín te está preguntando a vos él te está dando es una orden 14 19 y todos los insectos voladores te son impuros no serán comidos todas las aves puras podrán comer no comerás ningún cadáver al extranjero que está en tus ciudades se lo darás para que lo coma o se lo venderás a un goín pues tú eres un pueblo cados para donar ¿estás oyendo? ah no él es abogado pues ella va a vender tamal de cerdo que es lo que más se vende lo más tremendo es que es lo que más se vende sabe que hicieron los hebreos un tiempo la escritura dice que no comerán cerdo los hebreos y en tu tierra no habrá en tu eres no habrá cerdo entonces ¿sabes que hicieron los hebreos? se hicieron unos entablados de madera alto y los criaron en las tablas como no podían andar en la tierra los criaron en esta pero altos tremendo ¿no? saben interpretar la Torah son tremendos estos ellos no lo comen prefieren morir antes de comerse una presa de eso pero le hacen toda clase de agasajo toda clase de comida de 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 bocadillos que la gente quiera se los hacen haz todo lo que sea honroso todo lo que sea y eso es honroso aquí está diciendo ¿qué más? no vivir de acuerdo a los preceptos de los intras es desgracia querer vivir la vida antigua y no una vida nueva trae desgracia tener buen testimonio en el mundo trae bendición ser digno del llamamiento de los es bendición tener emuná y buena conciencia eso trae bendición la conducta de nosotros debe ser una conducta irreprochable no solamente buscarse ricos económicamente sino también ricos en buenas obras ricos en buenas obras para que la promesa hecha por el ojín a nosotros traiga vida eterna aló evitar a los impíos de los días postreros hay que evitar a los malvados de los días postreros hijo si los pecadores te invitan a pecar no lo consientas una muchacha un muchacho un hermano que se la pasa todo el día chateando hermano conectese para que chateemos esa es la peor estupidez que le va a decir pues dígaselo por el teléfono que ya tiene ahí si o no no cree que es una estupidez conectese para que chateemos no no hermano no haga eso con el teléfono que tiene ahí dígame que me va a decir no es que yo quiero que chateemos hay otros que chatean tanto que se han hecho varios face ellos mismos se escriben ellos mismos de un face a otro estos no son estúpidos son idiotas perdónenme los idiotas que hayan haciendo eso es que ya no tiene nada que hacer en la casa un vicioso que decíamos ayer el vicio es una es una cosa débil pero se vuelve fuerte al transcurrir el tiempo y el hombre termina trabajando para el vicio termina trabajando para el vicio vaya a ver no tienen con que comer no tienen con que pagar la deuda pero tienen con que pagarle 60 mil a en cali o a une solamente para chatear mensualmente tienen que pagar los 60 mil 70 mil pesos para chatear no es que me estoy metiendo a la moda no se meta esa clase de moda no gaste la plata que dice y ensayado 55 por qué gastan el dinero en lo que no es gen y su trabajo en lo que no sacia si ve eso no el gen y tampoco sacia tampoco sacia si usted quiere hablar con otra persona y tiene el teléfono pues llámelo dígale la razón y corte ese teléfono y tranquilo y siga su trabajo ya ya en vez de ponerse a eso póngase a estudiar Torah póngase a estudiar Torah hable siempre con davar sazonadas con debarín sazonadas con palabras que den sazón gusto escucharlo eso es con Torah la ofrenda a Elohim debe ser sazonada con buenas obras eso dice Vallecrath 2.13 Colossae o Colasis capítulo 4 verso 6 dice lo siguiente que su conversación sea siempre con bondad e interesante para que sepan cómo responder a cualquier individuo en particular con bondad e interesante cuando tú le hablas a un individuo del machi se vuelve interesante la conversación cuando tú le hablas a un individuo de negocios propones negocio propones venta propones algo bueno se vuelve interesante la conversa ¿sí o qué? pero cuando tú hablas de ociosidad eso no se vuelve interesante enseña sabiamente sabiamente con sabiduría enseña sabiamente con sabiduría Colossae Colasis perdón Colasis 1.28 dice nosotros por nuestra parte lo proclamamos a él advertimos consolamos y enseñamos a todos en toda jodma para así poder poder presentar a todos como habiendo alcanzado la meta unidos al Mashiach ¿está oyendo? nosotros yo me incluyo allí yo me incluyo allí si Saúl lo dijo yo también lo hago y hay que enseñar tan claro como sea posible que es lo que yo hago y a veces me paso hasta repitiéndole a ustedes lo mismo para ver si así entienden trato de ser claro específico con la Torah en las cosas que enseño para que no salgan de aquí diciendo otra cosa que yo no dije ¿me? en una ocasión unas niñas de aquí salieron diciendo no es que el chalea dijo que si se podía ir a una discoteca y se fueron a la discoteca no es que el chalea dijo esto y esto todo lo contrario de lo que yo había dicho ellos tienen los oídos tapados hay que llevarlos a un médico que les saque la cera que tienen allá adentro ¿ves? aquí lo que se llama es andar fuera de esos lugares fuera de esos lugares una vida sabia una conduta intachable una vida digna del llamado en Mashiach ¿amén? usted quiere que su oración sea escuchada haga lo que Mashiach dice hágalo de frutos de toda por el favor recibido de Elohim siempre de toda haga oración por todo siempre esté orando hablando con Hashem cante alabanzas en vez de ponerse los audífonos para escuchar a la Shakira ponga los audífonos y escuche a Javier cantando Javier le transmite las canciones de Elohim si no tiene música en su casa dígale a Javier que se la grave pónganlo a trabajar a Javier regálenle cinco mil pesos y que le grabe un CD pónganlo a trabajar pero cuando no trabaja mucho se me duerme aquí bueno y donde está Javier está en el tiempo sean leal por la bondad de Elohim amén oiga tenemos mucho porque ser leal verdad mucho porque ser leal sean leal por su bondad canten Tejilín canten Tejilín cuando ustedes se reúnen canten Tejilín en vez de estar hablando de chateo y de esas cosas en vez de estar preguntando la vida del hermano que dijo el hermano que dijo la hermana ve y que te decía el oso al oído cuando se reúna cante Tejilín dentro de Elohim por lo que él es bueno porque su ajaba perdura para siempre dentro de las reuniones nuestras deben ser para hablar de Torah aún yo les decía ayer si van a celebrar un grado un cumpleaños llamen a la quejilá a los hermanos dígame Shalia mañana cumplo año dígale a los hermanos que pueden ir a mi casa pero reúnanse no para bailar champeta no se reúnan para champetear no es que los muchachos quieren llegar allá a perrear reúnanse para adorar para alabar hay unas danzas del machi un día me invitaron a un cumpleaños a una casa y empezaron a danzar y empezaron a embriagarse y los otros venían llegando y entraban a la danza y embriagaban toditos terminaron rodando ¿sí o qué? había una que se nos había perdido hacía mucho tiempo y decía ahora aprovecho mi tiempo que me fui todo mundo danzó y se la gozó ese día ¿sí o qué? los que estuvimos en esa reunión sabemos que nos la gozamos no sé si fue porque yo estaba o porque el ruaje estaba ¿por cuál sería? recuerden las buenas compañías ayudan a las buenas costumbres recuerden las malas compañías corrompen el buen carácter ¿sí ven? imagínense nosotros en un cumpleaños y ustedes allá danzando poniendo poniendo ese equipo el sonido que los vecinos lo ponen a toda la música y le ponen el perreo allá y allá le ponen la champeta y por acá le ponen a la chaquera por allá a Juanes y usted con el suyo también ¿sí o no? oye en Buenaventura es sorprendente eso uno pasa esa casa tiene a Juanes la de acá tiene a la chaquera el de acá lo tiene yo no sé quién el de acá yo no sé oiga todo mundo y eso es un sonido usted lo entra así haciendo así ahí al ladito de la casa y mi hermano le ponían uno al lado y otro al frente y cuando mi hermano ponía su música entonces bravísimo porque hacía bulla ¿ah? impresionante ¿sí o no? tres de la mañana cuatro de la mañana tenía que yo dormir me arrullaba a la mala tremendo pero cuando usted hace bulla es malo pues haga bulla si el vecino le pone a usted y se hampeta a usted póngale de aquí para allá el ayayay que le duela que le duela Ay, 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 uy, dice el otro allá, ¿qué pasa aquí? Y si él hace su fiesta, usted arme su parranda Llame a todos los mechijí Llame a los mechijí Que si ellos hacen fiesta, nosotros hacemos parranda Y cuando ellos hagan parranda, nosotros hacemos fiesta Pero no nos vamos a dejar Alabe a Elohim Búsquelo Conclusión Filipe 4, 8 y 9 Esto para memorizar Para concluir, hermanos Enfoquen su levavot Hacia todo lo que es Emet Verdad Hacia todo lo que es Nadid Noble Los sadik Reto Cacher Permitido Piensen en lo que es Cacher No en los alimentos que tienen el sello Yajudí de Cacher No No en la marca Yajudí de Cacher Eso es comercio Piensen lo que es permitido Cacher significa Permitido Piensen todo lo que es permitido Esto es lo que está permitido Lo que estamos enseñando Eso es lo que está permitido Porque Hashem quiere que seamos Buenos hijos Buenos padres Buenos servidores Amén En todo lo que es Yedid Amable En todo lo que es Palí Almirable En todo lo que es Jail Si hay virtud alguna O en algo digno de Jalel De alabanza Continúen haciendo lo que Aprendieron de mí Lo que han oído Y me han visto hacer Entonces el ojín Quien da shalom Estará con ustedes Denle un aplauso a él Si bien Póngase de pie No deje aplaudir Póngase de pie Denle un aplauso fuerte a él Que si usted hace todo esto Si usted piensa Si usted piensa Nadí Sadí Cacher Yadí Eme Palí Jail Jalel Él estará con usted Él estará allí Oiga Esto es una Bendición grandísima Una promesa Es una promesa No va a haber tiempo Para nosotros Estar peleado Entre nosotros Discutido entre nosotros En conflicto Con nosotros No va a haber tiempo Para ninguna de estas cosas Porque vamos a pensar En todo lo que es Bueno En todo lo que es Puro En todo lo que es Verdad En todo lo que es Amable En todo lo que es Alabanza En todo lo digno En todo lo afable Entonces no tendremos tiempo Para ninguna otra cosa Sino alabar Vamos a estar En un cumpleaños Y un hermano Y vamos a estar Alabando Gozándonos Unos con otros Exaltando el nombre Del Mashiach Permanentemente Viviendo para él En Kedushah Vivir en Kedushah Esa es la enseñanza Kedushah Para que la mano De Adonai Que lo firma Establezca Yashua Yashua En nosotros Yashua Que cada uno Aquí dentro Pueda vivir esto Ayúdale Yashua Yashua Ayúdale Solo no pueden Se estrellan Solo es difícil Llevar y comprender Todo esto Revela esta tarde Revela Don Yashua Revela Revela Libera la mente Libera la mente Quita la ceguera Quita todo lo que Trae ceguera Todo aquello Que crea torpeza En nosotros Quítalo Levántalo Trae libertad Shalom Kedushah Emé Hanán Emuná Hashem Hazlo Hazlo esta tarde Haz que cada uno Lo viva Lo sienta Rojacode Muévete en ellos Muévete haciéndolo Paseate en ellos Haciéndolo Permitiendolo Permítale Él está a la puerta Llamando Él está a la puerta Llamando Él está de pie Él está de pie Llamando a la puerta Si alguno oye su voz Y abre su leva Él entrará allí Y vendrá a cenar contigo Y hará morada en ti Y se quedará viviendo contigo Y tú Te pondrás ebrio en el trabajo Te pondrás ebrio en la casa Te pondrás ebrio en el camino Aún en el carro Cuando estés hablando Ahí va a estar Él Porque Él estará allí Él ha prometido Porque tú eres honorable Y yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo te llamo por tu nombre Tú eres Carlos Tú eres Juan Tú eres Lucas Eres Marco Eres Pedro Yo estaré allí No importa quién seas Yo estaré allí Dice Él Yo estaré allí Yo estaré a tu lado Y estaré contigo El agua no te anegará El fuego no te quemará Ninguna prueba hecha por los hombres Podrá hacerte daño Ninguna arma forjada Prosperará contra ti Nada Solamente déjate llevar de Él Déjate llevar Déjate llevar por favor Déjate llevar Piensa en todo lo que es bueno Piensa en todo lo que es puro Piensa en todo lo amable Lo que es bueno Lo admirable Y lleva fruto Lleva fruto Llevando fruto Llevando fruto Y multiplicando Permanentemente Esos frutos en Él Adon Yashua Fluye en ellos Fluye esta tarde Da libertad Completa Para que puedan permanecer Renovándose en el Ruach Da libertad Da libertad Esta tarde Mucha libertad Da libertad Doña Yashua Da libertad En cada uno Recibe Que la chejina De Elohim Esté aquí Fuertemente Esta tarde Tú quieres orar Levanta tus manos Si estabas enojado Con tu cónyuge Cuando te vayas de aquí Haz que se te enriede En el camino Una chocolatina Haz que se te enriede En el camino Un detalle Y llévasela Y dígale Yo no quiero estar peleando Hoy porque esta noche Quiero orar Para que mañana Me vaya bien Para que esta semana Salgan las cosas mejor Y si tú estabas enojado Con tu cónyuge Y tu cónyuge Está aquí Abrázalo Y dile Ya no peleemos más Perdóname Abrázalo y dile Perdóname No peleemos más Porque quiero que La oración tuya Y la oración mía Chegue a Elohim Y que esta oración Sea tan buena Que podamos recibir Pidamos en el nombre De Yashua HaMashia Y Él dice Ustedes no han recibido Porque no han pedido Pidan en mi nombre Y su gozo Será completo Vístase bien hermana Vístase bien Para que no le haga estorbo A esa oración De su esposo Para cuando su esposo Levante la mano Esas manos Sean manos K2 Sin ira Y sin contienda Y sin vejación Sino que tenga Unas manos K2 Allí donde usted está Allí Allí donde usted se encuentra Esta tarde En ese lugar En ese lugar Levante su mano Levante su mano Y con su mano Levantadas Hacia el Chamaín Alabe Adonai En esta tarde Allí Dígale Allí con su mano Levantadas Allí con su mano Levantada Dígale Dígale Adón Y yo te pido Perdón Por mis errores Y pecados Yo sé Que he sido Un estúpido Más Un loco Que ha llevado Con locura Tu camino Que no ha comprendido La razón De existir Pero hoy Reconozco Que tú eres Más grande Que yo Que tú eres Más poderoso Que yo Que tú eres Mi creador Y que tú Exigues De mi Kedusha Quiero seguir En esa Kedusha Ayúdame Solo no puedo Ayúdame Por favor Ayúdame Adón Sana mi locura Quita mi estupidez Y enséñame Con mis manos Levantadas Hace ya que hay Me presento Ante ti Hoy me hago Para recibir Para recibir De ti La fuerza Y el poder Para vivir Junto a ti Mira aquí Mira aquí a tu pueblo Abacados Míralo allí De pie Delante de ti Con sus manos Levantadas Hacia la raquilla Ayúdame Yo te pido Perdón Por tu pueblo Yo me interpongo Entre tú Y ellos Y yo me pongo Frente a ti Abacados Y pido Perdón Por tu pueblo Por este tu pueblo Que te adora Por este pueblo Que te bendice Que se acerca Delante de ti Día y día Mañana Mañana Y te busca Y yo te pido Le perdones Los sanes Y responde A don Yasua Es cierto Que salimos De aquí Y hacemos Cosas que no Te agradan Pero aún así Te pido A don Yasua Perdona A tu pueblo Perdónalo Y yo levanto Mis manos A ti Y con mis manos Levantadas Hacia los chamachí Te pido Perdón Por tu pueblo Perdónalo Por favor A don Yasua Perdón O sea A don Yasua Hamachí Ayuda A tu pueblo Ayuda Ayuda a tu pueblo Pueda separar Pueda separar a este Tu pueblo De ti Ni hambre Ni enfermedad Nada puede separar a este Nada puede separarte No dejes hermanos Que algo pueda separarte Levanta a tu pueblo Levanta a tu pueblo Levanta tus manos Entenderla Para defenderla Para defenderla Para recibirla Pero cuando yo entiendo Una cosa Yo te pido Que le enseñes a tu pueblo Perdón Perdón a mi Perdón a nuestra locura Perdón a don Yasua A tu pueblo Que te alaba Que te exalta Que te bendice Tú eres cada dos Tu llegue cada dos Soy mi amor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Junto a ti Llena soy mi nevajón Con tu presencia Llena de alegría Y shalom Todo mi ser Y cualquier necesidad Me responderás Porque me amas Me amas Que me amas Me amas Llena soy mi nevajón Con tu presencia Que no es por lo bueno Que somos nosotros Que nos han elegido Todo mi ser No es por lo grande Y lo precioso que somos Que cualquier necesidad Sino por ajabá a ti mismo Por ajabá a tu nombre Hazlo por tu nombre Y yo sé que tú me amas Que tú no tienes reserva para mí Cuando te busco Tú te sueltas para mí La dos La dos La dos Tú me responderás Porque me amas, me amas, porque me amas, me amas Allí usted en la web, usted que está allí en esa pantalla del computador ahí detrás Usted que está allí también recibiendo a la vea doná y con nosotros en su lugar Levántese de la silla, abrácese con lo que está a su alrededor Extienda su brazo hacia el chamay o abrace a eso que tiene a su lado y cante Al ave que para usted también es esta bendición Recibala allá donde está Usted allá en Yopal, en Pasto, en Medellín, en Bogotá Allá en California, en México, en Puerto Rico, en el Perú, en el Ecuador Allá donde quiera que usted se encuentre allí, alábelo Que hay una unción fuerte para ustedes allá también Oh Adon Yahshua, que esa unción llegue allá Enseña a estos hermanos a vivir en Keusha A hablar de Torah, a permanecer en Ti, a obedecer Tu Torah Hacerlo ya, me siento ante Ti, hoy mi amor Para recibir de Ti, la fuerza y el poder Para recibir de Ti, la fuerza y el poder Para recibir de Ti, la fuerza para vivir de Ti Responderás Porque me amas Me amas Porque me amas Me amas Sigue fluyendo este lugar, Baja Codes Sigue tomando a cada uno de nosotros aquí Bendice a lo que tiene el triunfo este día Yo bendigo a Virum Alkeino, a cada uno de mis hermanos Y que esta semana sea una semana de triunfo De victoria, de restauración, de renovación De que ducha, de lealtad A Virum Alkeino De huentes de gloria Mi amas Mi amas Mi amas Mi amas Mi amor, con tu presencia Mi amas Mi amas Porque me amas Mi 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 amas El resto, Hashé lo enderezará A medida que el día y la noche llegan A medida que tu vida sigue caminando Él arreglará el resto del camino Varones, honren a sus padres Quienes los tienen vivos todavía Honren a sus padres Por favor, por favor Hágalo O sí, K2 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 Tú eres victorioso en él Tú eres victorioso en él Levantate Adonai Y sálvame Levantate Adonai Y sálvame Ayúdame Restáurame Que cada día Cada día renuévame Cada día renuévame Por favor Aleluya 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 Y se ha revestido de grandeza Y ha desplegado su poder Ha establecido el tabel con firmeza Era removido Desde el principio se estableció Tú Adonai Tú Adonai Y tú desde siempre has existido Se levantan las aguas Ya Hei Bajéi se levantan las aguas con estruendo Se levantan las aguas y sus valientes solas Pero Ya Hei Bajéi en las alturas Se muestra poderoso Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas Más poderoso que los embates del bar Dignos de confianza son Ya Hei Bajéi Tus juquín La K2 La que ducháis para siempre El adorno de tu casa Aleluya Recoge esa silla Vamos a alabar a Adonai ¡Gracias!